crearemos una jugada de pool llamada la jugada maestra para ello animaremos en primer lugar todos los objetos en escena y luego nos preocuparemos de las aceleraciones y de los efectos especiales en este caso este objeto el taco avanzará y golpeará a la bola blanca la cual avanzará y golpeará a ambas esferas y cada una entrará en su respectiva buchaca o agujero animaremos desde la vista top para tener una visión panorámica de todos los objetos bien seleccionamos el objeto taco y lo vamos a desplazar hasta dejarlo junto a la bola blanca el taco va a retroceder lentamente y luego va a acelerar hacia adelante para ello vamos a avanzar 20 cuadros con auto aquí encendido movemos el taco hacia el lado derecho y luego avanzamos 10 cuadros en la línea de tiempo hasta el cuadro 30 y avanzamos hasta que toque a la bola blanca bien ahora vamos a desplazar la bola blanca sabemos que debería comenzar a moverse desde el cuadro 30 por lo tanto yo voy a avanzar más o menos 10 cuadros más y voy a avanzar en el eje X hasta que toque a ambas esferas ahora vamos a seleccionar la esfera amarilla vamos a avanzar hasta el cuadro 50 y desplazamos la esfera amarilla hasta posicionarla sobre el agujero similar cosa con la esfera roja bien como sabemos que la primera clave 3ds max la crea en el cuadro 0 colocamos la clave de inicio donde debería comenzar que es en el cuadro 40 similar cosa con la esfera amarilla y la esfera blanca debería comenzar en el cuadro 30 y terminar en el cuadro 40 veamos el movimiento en conjunto ahora vamos a utilizar el editor gráfico pero antes vamos a nombrar los objetos para facilitar la animación este objeto le llamaremos bola blanca este otro objeto paco este otro objeto bola 5 o amarilla y esta otra la bola roja bien ahora vamos a ajustar los tiempos con ayuda del editor gráfico vamos a graph editor en el modo top sheet y voy a seleccionar en este caso la esfera amarilla y la vamos a encontrar acá le voy a dar un poco más de tiempo más o menos voy a avanzar hasta el cuadro 55 y la esfera roja le voy a dar también un poco más de tiempo voy a avanzar hasta el cuadro 53 bien cierro y voy a probar ahora vuelvo a la vista izquierda o perspectiva si ustedes lo quieren y en esta vista me voy a preocupar de la caída de la esfera vamos a hacer que caiga levemente selecciono la esfera roja y a continuación de la última clave avanzo lo menos tres claves y levemente en el eje Z la escondo lo mismo con la esfera amarilla tres cuadros y en el eje Z levemente la escondemos ahora realizaremos las rotaciones de las esferas roja y amarilla vamos a seleccionar la esfera roja como si ustedes se dan cuenta al querer rotar la esfera roja deberíamos rotar en el eje X y en el eje Z puesto que esta rotación es una combinación de dos movimientos bien para facilitar este tipo de movimiento o esta animación de la rotación les voy a enseñar un truco que consiste en lo siguiente vamos a la vista top y en la vista top vamos a ir al panel jerarquías afecta el pivot y aquí vamos a rotar el eje de coordenadas de la esfera roja de tal manera que una de las flechas apunte al agujero lo mismo con la esfera amarilla de esta manera solo nos preocuparemos de rotar en un solo eje y no en una combinación de dos ejes bien selecciono la esfera roja avanzo hasta el cuadro 53 auto aquí encendido y aquí en su opción local yo voy a rotar una vuelta es decir 360 grados bien como se dan cuenta la primera clave de rotación la crea en el cuadro 0 yo la tomo y la arrastro hasta el cuadro 40 bien ahora pueden ver que la esfera rota en el eje local lo mismo haremos con la esfera amarilla vamos a avanzar al cuadro 55 auto aquí encendido y vamos a rotar en el eje en este caso en el eje x hacia adelante 360 grados bien tomamos su clave desde el cuadro 0 y la posicionamos en el cuadro 40 ahora ambas esferas tienen sus respectivas rotaciones bien lo que haremos a continuación en el siguiente video es preocuparnos de las aceleraciones de cada uno de los objetos tanto en su en su transformación de desplazamiento como en su transformación de rotación y en su en su ción y sobre la si le son